Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende, préndelo Con latina, yo latino, every party to junto conmigo La comunidad completa, siempre al día da toda la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna a viernes comienza y ya estamos al aire Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino Y bueno, pues llegó la primera parte del horóscopo de hoy Así que vamos con Emilio, adelante Emilio Bienvenidos amigos, hoy es miércoles día 6 de mayo Ya estamos mayo, mes de las flores, mes de María Vamos a seguir con nuestro horóscopo a ver qué nos trae hasta el viernes Los días de horóscopo, los Aries, verán ustedes que el horóscopo diario realmente es Tiene muy poco movimiento Los Aries van a seguir igual, tienen a Urano, lo van a tener ahí por años Y en nodo sur de la luna, pues los Aries van a estar un poco como soliviantados Porque Urano es el dios de la libertad, libertad y libertad El dios de los cielos antiguo, y es el dios que rige el internet Luego los Aries métanse en el internet y empiecen a trabajar ahí Porque ahí está la clave de su felicidad para estos dos días Los Tauro tienen al Sol encima, que ya está a dos grados más Como habíamos dicho el otro día, tienen a la diosa de la justicia y tienen a Marte Van a tener más energía porque los Tauro suelen ser lentos, suelen ser más tozudos Suelen ser más pensativos y tardar mucho en hacer decisiones Bueno, pues ya ustedes pueden tomar decisiones rápidamente aprovechando que tienen a Marte ahí Así que salud, dinero y amor, bien Sobre todo en dinero, bien también Los Gémini tienen a Mercurio y tienen a Venus Entonces pues nada, hagan como desde el lunes Sigan ustedes hablando y háblate de amor, si es posible También juegan a la lotería porque tienen ustedes a Venus ahí Venus es muy importante porque Venus es todo lo que nos gusta Aparte del amor y de otras cosas Los Cáncer están con Igeia encima, muy bien aspectados porque tienen a Plutón enfrente También hay dinero para los Cáncer Y también hay sentimiento Los Cáncer pues traten de tratarse bien a sí mismos Porque es un signo de agua y siempre es bastante sufridor Pues sufran menos Los Leo tienen a Júpiter Júpiter todavía sigue, por así decirlo, la cuadratura de Júpiter Y de Juno, su mujer, con el Sol Así que todavía muchísimo cuidado en sus relaciones amorosas Relaciones con los hijos, con los jefes Lleven cuidado con sus jefes y con sus compañeros de trabajo Y también quizá cuidado un poquitín con su salud Por cuestión de la cuadratura del Sol Y los Virgo pues siguen teniendo la luna negra encima y siguen teniendo la rueda de la fortuna A los Virgo pues en general les va a ir pues bastante bien Aunque van a tener problemas de frustraciones y de venganza Lleven ustedes cuidado con las venganzas, no se peleen ustedes con su mujer Ni se peleen con nadie así especialmente que les pueda hacer daño Sobre todo con amigos que les conozcan mucho Así que que se cuiden un poquitín los Virgo de momento Pero por lo demás pues muy bien Les emplato amigos dentro de unos minutos Aquí con Tutankamen y un servidor Para ver ya de Libra a Pistis Hasta luego Muchas gracias Emilio por el horóscopo de los primeros seis signos del Zodíaco Más adelante regresamos con el resto de los otros seis Así que no se los puedan perder Pero ahora nos tenemos que ir a Orlando Porque allá se encuentra Karina Silva Y el evento de High Kids Foundation Así que adelante Karina Amigos seguimos aquí en el evento profundo Jailene y Fer Y tenemos en este momento a Fernando el papá de Fer Que nos va a explicar por qué estamos aquí Qué es lo que pasa con él Y explícanos un poco más de la enfermedad Me dijiste que es el único venezolano que existe con esa enfermedad A ver, explícanos un poco de esto Sí, bueno, primero agradecerles mucho que nos estén entrevistando el día de hoy Nosotros hemos estado en una lucha por más de 12 años En determinar qué era lo que Fer le estaba afectando Es una miopatía mitocondrial por TK2 Es una enfermedad donde es el único venezolano con esta enfermedad Y solo existen siete personas en el mundo Sí, bueno, después como te digo de poder tener un diagnóstico Y saber que existe un tratamiento Nos dispusimos a hacer, bueno, muchísimos eventos Muchísimas cosas Estamos disfrutando ahorita de un evento Que nos está ayudando la gente de High Kid Foundation A las que quiero agradecerle El tratamiento tiene un costo de 70 mil dólares al año Pero este tipo de eventos nos permite Cada día acercarnos más a la meta Y no solo que nos permite acercarnos Que estamos convencidos de que lo vamos a lograr Así es, yo también estoy segurísima Porque de verdad el apoyo de la gente es inmenso Mucha gente se ha personado el día de hoy para apoyar También tenemos a Fernandito Fernando, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien ¿Estás muy contento? Sí, muy contento, increíble Ya estamos hasta grupos musicales Me regalaron un osito que tengo aquí Me lo regaló aquí High Kid Muy bien, el osito que le regaló High Kid Muchísimas gracias Vamos a seguir entonces contigo acá Para divertirnos un poco más Porque ya se escucha la música Y seguimos con ustedes Estamos en este momento con Elizabeth Arnón Que es la presidenta y fundadora de High Kid ¿Cómo estás Elizabeth? Muy bien, gracias Gracias a ustedes por compartir con nosotros este evento Donde realmente estamos emocionados Cómo la gente ha reaccionado Y los sponsors para ayudar a Yelenis y ayudar a Fer La visión de High Kid es en un futuro Hacer una sede propia Donde podamos tener muchas facilidades para esta familia Por ejemplo, tener una guardería de 24 horas Que estos padres que no pueden trabajar Porque están cuidando a los niños enfermos Puedan traer a sus niños Dejarlos ahí donde van a ser atendidos Les daremos comida Si es de noche tendrán para poder dormir Vamos a tener también Servicio médico de asistencia Vamos a tener también Un depósito donde vamos a recibir donaciones Y hacer un inventario De manera que cuando estas familias lleguen a nosotras Ya sabemos cuáles son sus necesidades Ya tenemos los artículos que podemos donarle También queremos tener un centro Donde vamos a recolectar comida de alta duración Para que estas familias puedan venir Y recolectar alimentos también Pero lo más importante Es que yo quiero tener como dos, tres pisos Donde vamos a tener como apartamentos Tipo estudio Para que puedan alojar A estas familias con los niños Que necesitan tratamiento Porque por supuesto Ellos no se pueden quedar en los hospitales Por largo tiempo Y no pueden pagar hoteles Entonces tener como un Ronald McDonald's Pero donde tengamos también La alimentación adecuada Tengamos el servicio de voluntarios Donde con amor y cariño Los vamos a atender Esa es la misión Y la visión Que quisiéramos desarrollar Aquí en Orlando Y ya no viene escrito Ya no viene escrito Amigos y con mucha alegría Porque estas son las causas Que a todos nos hacen sentir O las luchas que a todos nos hacen sentir Que tenemos un mejor futuro Para todas estas personas Que están sufriendo De este tipo de enfermedades Que son muy raras Como le pasa a Fer Que solamente hay siete casos Registrados en el mundo Ahora sí Vámonos a una pequeña pausa Pero usted tiene que seguir con nosotros Porque al regresar También le vamos a decir Lo que sucedió un día como hoy Y más adelante también Estará Brian Camarino Y el señor Raúl Aquí con nosotros Abogados que nos estarán comentando Sobre el famoso caso De tener sexo en la playa 15 años ¿Le parece a usted mucho Esa pena Tan simple y tan sencillo Por tener relaciones sexuales En la playa? Lo decimos ahora Cuando regresemos Buenos días latino El show número uno Ya va a empezar Abrete la tele Buenos días latino El show número uno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!